Bueno, pues a algunos les parecerá genial, les parecerá un gran equipo, pero la verdad, Alejandra Latapi, quien está en la línea y le agradezco mucho, poca participación de la sociedad civil, tú representándola por supuesto, mucha gente del PAN, mucha gente del PRI, muchos perredistas. Alejandra, algo de lo que se ha señalado esta tarde, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Azucena, buenas noches a la audiencia. Pues con qué sabor de boca te deja esto, entiendo, pues tú eres parte del equipo representando a la sociedad civil, pero pues muchas caras conocidas y algunas con no muy buena fama, Alejandra. Pues mira, yo lo que siento, lo que vivo es que más allá de los colores partidistas y o ciudadanos, pues somos un equipo que conjunta experiencia y que conjunta un compromiso democrático que ha venido demostrándose a lo largo del tiempo, que compartimos un proyecto de un país en donde se respeten las libertades, en donde haya un crecimiento económico, donde haya seguridad, donde mejoren las condiciones de la salud. Y a ese proyecto nos ha llamado a trabajar la precandidata Xochitl Galvez y yo creo que lo que hay que destacar es la experiencia que hay. Mañana también se dará a conocer otro equipo que estará trabajando también desde las más distintas disciplinas y especialidades en la construcción de un programa de gobierno. Creo que se conjuntan experiencia, compromiso democrático, conocimiento y sobre todo una gran emoción. Siendo o vendiéndose, déjame usar esa palabra Xochitl Galvez, como una candidata ciudadana, ¿no faltan ciudadanos, Alejandra? Mira, yo creo que lo que se ha demostrado es que viene una gran fuerza ciudadana porque por primera vez en la historia contemporánea del país hay una alianza en donde no solamente están en una coalición partidista los partidos políticos, sino hay una fuerza ciudadana que se ha venido organizando también dentro de la propia campaña. Los cientos de miles de Xochitl Lovers pues están trabajando también muy cerca de la candidata y están presentes en todos los eventos. Y hay una gran simpatía de muchas organizaciones de la sociedad civil. Ahora, te lo pregunto a ti, Alejandra Latapí, porque bueno, pues eres una ciudadana, tú estás representando de cierta forma a la sociedad civil. Por si se lo pregunta alguien del PAN, pues va a decir que muy bien, del PRI que excelente, del PRD que ha sido maravilloso. Te lo pregunto a ti, esas caras que vimos hoy, la verdad, con poco entusiasmo, parece todavía desestructurado. Pero esas personas son las que van a llevar a Xochitl Galvez a la presidencia de la República frente a Claudia Sheinbaum, que cuenta con todo el aparato del gobierno, Alejandra. Pues estas caras, con estas emociones y cientos de miles, si no es que millones más. O sea, estas son algunas del primer equipo que está visible, pero somos los que estamos aquí en la Ciudad de México. Hay que sumar a todas las personas que día a día acuden a los eventos de Xochitl, manifiestan su simpatía y van haciendo crecer esta fuerza y esta propuesta política. Ahora, intencionalmente, supongo, pero te lo pregunto, tú que estuviste ahí en todo este proceso para finalmente formar y presentar este equipo intencional, dejar fuera a Jesús Zambrano, Alejandro Moreno, Marco Cortés. No, no estaban fuera, que ellos son los líderes partidistas, estuvieron, no, pero estaban sentados en la primera fila. Estaban Marco Cortés y estaba Jesús Zambrano, como los dirigentes del PAN y del PRD, y por parte del PRI, la representación de Alejandro Moreno la llevó Carolina Villano, que es la secretaria general del PRI. Y que además, Carolina, pues está en un papel destacado dentro de la campaña. Lo que me parece desafortunado, no sé si tú lo compartas, Alejandra, es que se haya incluido formalmente a los hijos de Xochitl Galvez como parte del equipo de campaña, de precampaña. Yo creo que estamos viviendo fenómenos inéditos, en donde las voluntades y la emoción que queremos estar contagiando, que es la que tenemos y que es la que nos mueve, pues es una cosa distinta a las clásicas, quizás, equipos de campaña que habíamos visto en el pasado y que ahora abiertamente, pues está el apoyo familiar y está el orgullo de una madre que en cada evento así lo ha repetido. O sea, ya ha dicho, yo quiero lo mejor para mis hijos y quiero lo mejor para los hijos de todos los demás. Entonces, me parece que se sumen todas las capacidades y todas las fuerzas, porque el reto es enorme. Entonces, pues bienvenida a todas las personas que se quieran seguir sumando. Te lo pregunto porque, bueno, se ha criticado mucho que se incluye a algunos familiares en otras campañas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, en el caso de Claudia Sheinbaum, etcétera. Y ahora pareciera que están haciendo lo mismo, es decir, lo que es un error en la casa de enfrente no es un error en la mía. Entonces, están repitiendo la misma conducta que se critica, por ejemplo, el presidente López Obrador, Alejandra. Pues mira, yo no me he sumado esas críticas, entonces difícilmente me podría pronunciar al respecto. Yo creo que en un esfuerzo como en el que estamos empeñados, pues todas las voluntades y mucho más, todas las confianzas, todas las personas en las que confiar y trabajar unidas son más que bienvenidas. Y me parece que es un ejemplo también de unidad familiar y de un empeño en construir un equipo donde todas las personas cabemos y aportamos. Bueno, pues básicamente a lo que voy es al tema de la congruencia. Se ha criticado que el hijo de Claudia Sheinbaum hizo el documental y luego que independientemente de los temas de corrupción que los hijos del presidente tal. Y hoy la verdad a mí me sorprendió que los incluyera ya como parte del equipo de campaña, los dos hijos de Xochitl y como habrás visto, supongo, pues ha sido muy criticado. Pero ¿a ti no te parece una mala idea? No, a mí me parece que todos y todas de manera transparente vamos a poner nuestro mayor esfuerzo porque tenemos un compromiso mayor y ese es con el país. Independientemente de las relaciones personales o de los lazos familiares, aquí tenemos que trabajar todas y todos perfectamente unidos, bien orquestados y bajo el liderazgo de Xochitl. Gracias Alejandra Latapí y suerte, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Susana. Buenas noches para todas y todos. Gracias, Laura.